Enlace Noticias logró el diálogo en Cimití, sur de Bolívar, con Rodrigo Granda, quien fue la figura principal en los diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC en 2016. Allí Granda participa de mesas de construcción de territorios con municipios PDE de Bolívar y Antioquia. Desarrolla el encuentro regional de los planes alternativos de desarrollo de transformación del territorio. Este encuentro se instaló en el día de ayer con la presencia del señor alcalde y de líderes y lideresas de seis municipios del sur de Bolívar, Marjondó, del departamento de Antioquia. Se hizo una especie de balance de las reuniones municipales que anteriormente se habían realizado y en la tarde se trabajó en algunas mesas para ir ensamblando todo, digamos, lo que sería convertidos en planes y proyectos. Granda destacó la importancia de este encuentro y confirmó la presencia este viernes allí del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Nos acompañará el señor ministro del Interior, el doctor Juan Fernando Cristo. En este momento estará también el doctor Raúl Delgado y estarán autoridades departamentales, nacionales y municipales para ver si por fin, a dos años de comenzado este gobierno y a ocho de haber firmado el acuerdo de paz, las comunidades pueden estar ya seguras que por lo menos muchos de estos proyectos tendrán que comenzar a ejecutarse en el mayor, el mínimo, el mínimo tiempo posible. Este encuentro en el sur de Bolívar termina este viernes y se espera que con este tipo de reuniones se avance en la construcción de paz desde los territorios como la región del Magdalena Medio.